Pues si amigos, así se mata Gnull Hemos matado a Gnull, la verdad es que soy bastante patoso Encima desde que me va petado la tablet peor Y así queridos amigos es como se sacan las biometrías de Gnull Lo hemos hecho una vez y nos hemos llevado una biometría de Gnull Además, bueno, 26 cubos cósmicos Bueno, pues muy buenas a todos, mi nombre es Artador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno, pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy, bueno, por fin tenemos disponible ya el nuevo personaje, en este caso farmeable como es Gnull Ya vimos ayer justo la actualización en la que vimos un poco, bueno, como íbamos a poder sacar al personaje Revisamos un poco el tema de sus habilidades y tal Bueno, pues ya está disponible, como veis, un nativo en Tier 3, 10 biometrías que teníamos que sacar Y se puede conseguir farmeando al personaje Podemos conseguir, de momento he conseguido una, así que se supone que eso Si podéis matarle 5 veces al día, bueno, pues en un par de días tendréis desbloqueado a Gnull Y el problema va a ser el coste de subirle Si nos metemos aquí en Universo de Marvel y le vamos a subir el potencial al máximo, ¿vale? Sabemos que vamos a poder jugarle en Jefes Mundiales Sabemos que es un personaje que es un supervillano Y vamos a revisar un poquito el tema de las cosas que hemos visto ¿Veis? Como vemos tenemos un Gnull Que no se dice Gnull, perdón, se dice Null Información, altura variable, peso variable Super villano alienígena Baron Y capacidades tiene Ignora Esquiva Se aplica a nosotros un 10% 3% de ataque físico, ¿vale? Y aumenta el daño infligido a la facción Super en un 4% O sea que encima vamos a potenciar a nuestro personaje Es un pegador, dice Pero bueno, vamos a subir el potencial Y vamos a revisar un poquito las habilidades Respecto al liderazgo se aplica a aliados simbiontes Que esto la verdad es que si fuera a supervillanos Podría estar en el meta incluso de apoyo en ABX Cuando toque universal supervillano Pero bueno, esas simbiontes Que también lo podremos utilizar pues para potenciar a nuestros simbiontes Por supuesto O incluso para potenciarnos a nosotros mismos Que es, bueno, en este caso, Gnull La pasiva normal En la que vemos aquí El efecto de eliminación del potenciador No se lo elimina Si el efecto ya se ha activado Vale, o sea que si el efecto ya se está activado No se lo elimina Si se va a activar, sí Al tener menos de un 5% Se aplica a ti Gana inmune a romper la guardia La vida no baja en 1 o menos durante 6 segundos O sea, es un puto dios Y luego encima recupera un 75% de la vida Tras 6 segundos O sea, 6 segundos de inmortal Y luego recupera vida O sea, un periodo de tiempo bastante interesante En el que vamos a curarnos bastante La pasiva de tier 2 En el que aumenta el daño por impacto En cada un 20% cuando atacas Aumenta el daño de perforación adicional En un 5% O sea que vamos a perforar más Un 5% más Todo el daño se reduce un 35% O sea que vamos a aguantar bastante Un poco más los golpes Y además, probabilidad de activación El estar mermado se aplica a ti Elimina todas las mermas un 12% Muy PvP, ¿no? Este tema Respecto a la habilidad número 1 Tenemos aturdimiento Y poco más Como veis, ataque físico de base La habilidad número 2 Cuando utilices contras manuales O sea que podemos manejar al personaje Tu personaje atacará constantemente A los enemigos cercanos Ahora la probaríamos contra los NPCs Para probar un poquito, ¿no? Además tiene aturdimiento y paralización Incapacitación Elimina un potencial activo del objetivo Durante 10 segundos La habilidad número 3 Que permite atajar a los enemigos Que activa el efecto ignorar blanco Esto es muy PvP Tipo Black Widow Trapo tipo Capitana Marvel Yelena Belova Este tipo de habilidades Que podemos atacar al enemigo Aunque ellos estén atacando O sea que bastante bien Nos da aturdimiento Silencio incapacitación Elimina potenciador activo El objetivo durante 10 segundos Y parálisis durante 1,5 segundos Además se nos aplica a nosotros 100% de probabilidad de perforar Superarmadera Barrera escuda inmune A todo el daño invencible Superarmadura A todas las defensas subidas Y ataque físico Eso ya lo vimos un poco ayer, ¿no? Habibilidad número 4 Que tenemos aturdimiento Parálisis Se aplica a nosotros 10% de daño auténtico acumulado Infligido al enemigo Sin importar los estados de defensa y esquiva Que está bastante bien El daño auténtico acumulado Como siempre no puede superar los 10.000 Durante 12 pedazos de segundos Y luego un 1% aumento De todos los ataques Por cada porciento de daño acumulado Proporcionar al daño acumulado máximo Durante 12 segundos La habilidad número 5 Que nos propone daño desangrado Cada segundo Con elimina elasticidad Con aturdimiento Y nos da un 20% de recuperación de vida Segunda recuperación de vida Con un invencible 6 segundos Un aumento de ataques SFS en 35 Velocidades en 1 Proelé crítico en 45 Y elimina incapacitaciones Durante 12 segundos Y la habilidad de tier 3 Que nos da aturdimiento Toda dura parálisis 100% de probabilidad de perfora Superar barrera Barrer escudo Enmuna todo el daño Todo eso Durante 10 segundos Invencible de 10 segundos Son 16 segundos invencible Más el liderazgo que tiene O sea la pasiva Pues muy bestial Y 30% de todos los ataques Durante 10 segundos Creo que es muy PvP ¿Vale? Más que nada por lo que tiene Elimina mermas El hecho de tantos invencibles Lo hace muy PvP Pero además que seguro Que vamos a poder activarlo Y utilizarlo en PvE Seguro que lo podremos probar ¿Vale? Pero de todas formas Vamos a probar un poquito Sus habilidades Vamos a ver la habilidad número 1 Aquí la tenemos La activamos y pegamos en área No está nada mal Eso sí Si veis solo aturdimos Al personaje que está cercano No aturdimos a todos La habilidad número 2 Dice que pega continuamente A los enemigos cercanos Vale O sea que se sigue pegando Tuk 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 Vale Básicamente lo acabamos de ver Madre mía Madre mía O sea es Continúo Mientras hay enemigos cercanos No se corta Madre mía Que cebada de personaje Al loro Al loro O sea Es un combo infinito Básicamente un combo infinito Mientras haya enemigos cercanos No hay dios que le tosa Madre mía Que habilidad O sea esto en conquista Puede ser muy duro Y en PvP Puede ser muy muy duro O sea fijaros que el combo Puede ser impresionante Vale Habilidad número 3 Que les volamos Le silencia Madre mía Que roto está tío Y les aturdimos Habilidad número 4 Que como veis Con el dragón El que hemos visto al ataque Fijaros el combo que va a hacer Con el puto dragón Bah Está súper roto el personaje Habilidad número 5 En el que se clava la espada Hace un daño bastante bestial Fijaros el combo Con la habilidad número 5 Vale Daño de sangrado y tal Y vamos con la habilidad de tier 3 Que aquí lo vemos que se activa Y vamos a pegar en área No sé el combo que hará No me espero un gran combo Vale Ya estáis viendo que tiene Uff Madre mía Es que está súper roto O sea El daño es completamente en área Mucho aturdimiento Mucho aparálisis Madre mía Está muy muy cebado el personaje Me ha encantado la habilidad número 2 Que mientras haya personajes cercanos Es que no pueden hacernos nada Tío La putada Eso sí que es verdad Para subir el personaje O sea Para subir el equipo del personaje Vamos a tener en este caso Que si nos metemos aquí Nos vamos a materiales Nuestros cubos cósmicos Vale Vamos a poder procesar los materiales Por ejemplo Para hacer uno de rango De lo que vamos a necesitar 35 cubos cósmicos Supongo que será como el tipo tier 2 Vale Pero por ejemplo Podríamos hacer con 800 Podríamos hacer un máximo de 21 El coste también es bastante elevado Luego 2 de rango 2 Para hacer uno de rango 3 2 de rango 3 Para hacer uno de rango 4 O sea Igual que las antimateria Es cierto El coste es bastante elevado Pero yo creo que el personaje De momento Lo merece Está bastante bastante roto Sinceramente No creo que haya nadie Que lo haya desbloqueado Ya Podemos ver un poquito aquí En la clasificación del personaje Si es que nos deja Ver la clasificación No sé si tengo acceso A la clasificación del personaje No Menos mal que no Sí Quiero ver la combinación Evidentemente con Spiderman Y con Y con Venom También con Carnage Y con Venom Con Silver Surfer O sea Es que esto es muy PvP Poner Silver Surfer de líder Luego pones a Null A Null Perdón Lo único al ataque de energía Que a él no le afecta Porque en teoría es combate Ataque físico Pero como veis Hace combinación con bastantes personajes La cosa buena que tiene Bueno Que tiene un daño bestial Le vamos a meter un liderazgo De Silver Surfer Con Null Y O sea Es que yo creo que podría sentar A uno de los dos Full PvP que tenemos En este caso Yo creo que podría sentar A Silver Surfer O a Fenix En este caso No lo sé Pero de momento Me he dejado Un buen sabor de boca Creo que puede llegar A merecer el coste De los materiales Es verdad Tenéis razón Es un precio Muy elevado Es cierto Es muy elevado Pero yo creo que lo va a merecer Y respecto a Shift Pues ya nos han sacado Su habilidad despertada Como veis Tenemos 50 por entretenido de sangra Aturdimiento, silencio Reducción de las defensas A un 65% Invencible a 8 segundos Y poco más Lo que os decía El problema de Shift Es que sin un uniforme nuevo El personaje No creo que merezca mucho la pena La verdad Así que yo no le dedicaría Mucho tiempo a subirle En este caso a ella El potencial trascendido A suerte que tengáis todos Y os sobran los materiales Entonces querréis subirlo De momento Null Una barbaridad La pena Que no podemos jugar Jefes mundiales Con el resto de nuestros compañeros Para desbloquear a Null Juntos Eso sería lo suyo Pero yo creo que está Muy, muy roto Así que por favor Todo el mundo a petar a Null Con ganas en jefes mundiales Para desbloquear al personaje Lo mismo encima Tenemos un poquito de suerte Y aparte De llevarnos ese beneficio Pues lo mismo Desbloqueamos por ejemplo El CTP de energía Potenciado No lo sé Eso ya irá en gustos E iremos viendo ¿Vale? Así que nada Seguir dándole caña A ver si tenéis suerte Y nada Si os ha gustado el vídeo Recordad apoyarlo ahí Con un buen like Además por aquí por la pantalla Basta el botón Debes a poder suscribiros al canal Si os gusta el contenido Ha sido un placer estar con vosotros Un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego